Sí, bien, en la categoría cadetes nosotros clasificamos en la etapa regular en el primer puesto. Fue un poco de casualidad porque Navarro nos dio una gran mano al vencer a Timón y eso hizo que nosotros terminamos por un punto arriba porque con Timón nos ganamos los partidos pero ellos no habían sacado mayor diferencia de gol, o sea que si no hubiesen perdido con Navarro estaríamos jugando en Jaurey, este cuadrangular final. Va a ser a partir de las 11 de la mañana, el primer partido va a ser el 1 con el 4 o sea estudiantes contra el 624 de Giles, 12 y media van a jugar Náutico del Timón con Dorrego de Navarro y después se hará las 3 de la tarde por el tercer puesto, perdón, entre los perdedores y a partir de las 16 y 30 se jugará la final de este cuadrangular donde se entregarán los premios a todos, a los 4 equipos y bueno, se pondrá fin a esta categoría en el año recordamos que la semana pasada se jugó a Infantil, donde nosotros no clasificamos y el próximo fin de semana, el 15, jugaremos en Luján, en la UNLU donde con la categoría, repito, juveniles, jugaremos el cuadrangular final donde nosotros finalizamos el segundo lugar y tendremos que jugar el segundo partido contra también el Náutico del Timón, en este caso nos vamos a estar enfrentando en varias categorías porque si bien en cadetes no jugamos de entrada, pero somos los dos favoritos en cuanto a llegar a la final.